y vamos con este cabornazo acá el corazón está casi al principio está aquí en esta parte vale, otro menos ahora sí, me están faltando dos robots y dos corazones, vamos primero contra este de aquí, Toxic Earhart Toxic Earhart ok, vamos listos vale, uno dos menos 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 Ok, vamos por el segundo entonces. Aquí, si no me da mal recuerdo, creo que aquí está el corazón. ¡Uy! Vamos por ese... Aquí no, no me aparece ningún... Ya, ¿está faltando solamente el robot? No, no me ha hecho ninguno de estos. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Aquí, si no me da mal recuerdo... Ahí está, aquí hay un robot. ¡Ah! Tiene que... No puedo. No puedo. No puedo. No puedo, no puedo. No puedo. Quizás. No puedo. Tiene que volverme nuevo... tengo que eliminar a este cabronazo toma que molestia tenes que eliminar a todos estos cabrones, en serio en fin al menos me dejó algo y aquí el agua se vacía entonces vale 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 que tenemos aquí ok ok vale 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 otro más eliminado y... ¡mierda! joder de aquí me está faltando no puede ser a ver le vamos a decir a LF o si en este no puede ser no puede ser no puede ser Vale, vale, vale Si no me equivoco, era aquí Esto de saltar por el agua me gusta, la verdad Ahora si, ahora si, perdemos tiempo, vamos contra este cabronazo Toma Ahora si, adiós pulpo del mal y vamos a coclear este nivel de mierda Ah, bueno, algo es algo Vale Tenemos uno Vale, entonces ya no me queda nada más por sacar aquí, así que voy directamente a por el jefe entonces Vale, y aquí si no me equivoco la debilidad de este cabrón era esta Vale, vamos Vale, vamos Vale, vamos Toma 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 Vale, aquí no hay nada, nada, nada... Nada, nada. No se me ha quedado nada en el tinselo, entonces me esta quedando este cabronazo de aquí. Y... Crush Crawfish, oh, es un crawfish, es un crawdon evolucionado, oh, me encanta esta música, esta música esténés, me encanta. Aquí, si no me equivoco... ¿Era aquí? Oh, sí. Bien, primero. Ahí. Ok, vale. Vale, vale. ¿Dónde estaba el otro? Creo que era aquí. No, el otro estaba un poco más allá. Creo que estaba un poco más allá. Uff. Vale, creo que aquí necesitaba un robot. ¡Tiene que haber estado en el Lego! ¿De qué? No se me pongo. Ahora, dices... Hay que esconderro de aquí. No, vale. No da nada. No, vale. Es esto para poder romper. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Si, necesito... Tengo que ir a buscar un robot del tanzo. Voy, voy... Entonces... Voy por el... Haches. ¡Oh, sí! Vale, tengo todos los tanques, todos los robots. Entonces, ya puedo salir, irme tranquilamente desde por aquí. Ok, ok, vale. Ajá, vale, vale. Voy. Ok. ¡Ay, ay! ¿Será cabrón? Vale, aquí no hay nada. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Otro más? ¡Ay! ¡Moré este cabrón! Creo que he llenado dos tanques de energía, ¿verdad? Creo que he llenado dos tanques de energía, si no me equivoco. A ver, sí, he llenado dos. ¡Vale! ¡Vale! ¡Otro menos! ¡Vale! 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 ¡Uff! ¡Suéltame, mi charraco! ¡Toma! Toma Adiós asqueroso bicharraco Eso es poder Porque el grado y el T utility ¡Lo esto fue! ¿Algún problema doctor? He sacado unos chips de memoria de los Mavericks manejados por Doppler, los analicé y me di cuenta que Doppler cree crear un nuevo cuerpo de batalla usando las habilidades especiales de la última raza de Red Floyds. ¿Ya? ¿Otro cuerpo? Primero pensé que lo estaba creando para él, pero la información indica que no es compatible, así que debe estar hecho para otro Maverick. ¿Sigma? ¿No estaba muerto? ¡Andaba de parranda! Hay un laboratorio escondido en el punto D. Todo indica que es el laboratorio secreto del Dr. Doppler. Tienen que ir inmediatamente. Voy en camino. Es hora de que Sigma sea detenido. ¡Vale! ¡Vale! ¡Pero la música da mucho más mal rollo que... ¡La música te da pero un maldito mal rollo! Que aún así me gusta... Y pues bueno chicos, esto es lo que ha sido este capítulo... Lo que podría ser digamos este capítulo número 3 de Megaban X3. Bueno, hemos acabado finalmente con los Mavericks que quedaban, derrotamos de una buena vez ya por fin a Beat. Y ahora hemos dado cuenta que Sigma sigue con vida. Y al parecer en este caso... Dom Doppler al parecer quiere utilizar en este caso... Algunos cuerpos de la última raza de Replay para si en este caso crearon un nuevo cuerpo para Sigma. Y tal vez así hacerlo hiper mega pero recontra ultra más poderoso lo que era ya en Megaban X2. Así que bueno chicos... No tengo nada más que decirlo. Solamente que espero que todos ustedes hayan podido disfrutar de este capítulo aquí del Let's Play. Y si les ha gustado... Recuerden de like y favor de si les ha gustado este Let's Play de Megaban X3. Recuerden que también se pueden suscribir a mi canal. Y además seguidme a través de las redes sociales como Twitter y Facebook. Y también si a alguno de ustedes les da por querer compartir el vídeo se los agradeceré enormemente también. Así que bueno chicos... Amigos míos... Yo me despido entonces y... Nos ponemos para las escaramuzas finales de Megaman X3. Shambalai... ¡Los vimos! ¡Muchas gracias! ¡Los vemos!